Durante esta etapa marcada por la pandemia, los estomatólogos cubanos dejaron atrás sus sillones para salir al campo y apoyar la medicina comunitaria. El reconocimiento a nombre del pueblo llegó en ceremonia reducida que conmemoró la celebración del Día de la Medicina Latinoamericana. Durante el acto resultaron agasajados los departamentos de cirugía maxilofacial del Hospital Provincial, los servicios estomatológicos del municipio de Kumanaayagua, la clínica de especialidades y otros. Asimismo, se reconoció a trabajadores destacados en el apoyo durante la etapa más fuerte de la COVID-19, con la entrega del sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad. Los recursos humanos se planificaron y fueron redistribuidos en centros de aislamiento, en las zonas rojas, en las mesas coordinadoras provinciales y municipales, en la vacunación, que los estomatólogos dieron un paso muy importante, participaron en toda la provincia en la vacunación masiva de la población. Fuimos un apoyo imprescindible porque a los estomatólogos en especial nos pusieron a supervisar en la pesquisa lo que eran los casos positivos y sus contactos, para irle haciendo más efectiva lo que era la pesquisa y así le facilitamos a la hora de tomar las decisiones de los ingresos o a la hora de un diagnóstico y priorizar los casos para que el médico después fuera y los analizara. Presidido por el Secretario Nacional del Sindicato de la Salud, el encuentro recortó el primer Congreso de la Especialidad en 1917, donde quedó constituida la Federación Odontológica de Latinoamérica. Alien Armas Enríquez, Notisur.